Hay que tener un bro de lejos Hey, como se fueron Como se fueron con ustedes ¿Qué era el pintito? Hey, como se fueron con ustedes, que ahora? Una Mi viejo caerá en una ¡Saludito! 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 ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de cómo se desempeña el chico? Es medio, más o menos ¡Ay! Tira un punto y nadie ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, qué bueno! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Acá tenemos más esto que va a ser un riesgo ¡Suscríbete! ¡Yoohoo! ¡Suscríbete al canal!